Y luego dicen, please select a payment, está en UnionPay, ApplePay, WeChat, Alipay, QQACVC o Face Recognition, que tal, eh? Bueno amigos, estamos aquí caminando las calles de Shanghai, estamos en la estación de East Nanjing Y hace rato pasé por este McDonald's que está aquí en la esquina Y bueno, me pareció curioso porque no he visto en otros lugares como es que tiene aquí el servicio de los pequeños kioscos para comprar tus cosas Y es que a veces hay mucha gente, mucha cola, entonces tú mismo compras Ah, por cierto, dato curioso, McDonald's en Chinese se dice McDanlao Como estos tres caracteres McDanlao Y bueno, algunas de las cosas que, o de los nombres chinos, casi siempre nada más lo cambian el nombre a que suene más o menos similar Por ejemplo, McDonald's, McDanlao O Starbucks Shimbaku Bueno, supuestamente suena igual, pero Shimbaku, Starbucks Eh, que más? Bueno, muchas cosas, Coca-Cola Coca-Cola Y bueno, pues vamos a mostrarles un poquito de El servicio aquí en los pequeños kioscos Bueno, de hecho no hay mucha gente Pero, pues sí hay gente que utiliza los kioscos Y bueno, nada más me metí para enseñarles Eh, vamos a ponerlo primero en inglés Vamos a pedir un café americano En inglés, chonguo Porque luego me preguntan muchas cosas en China, no les entiendo Bueno, aquí está el menú Eliges todo, lo que quieras Vamos a pedir, McCafe Coffee Eh, americano Make your choice Mediano Mediano Después, midamerano, customize One quantity, ok, cancel out your order Lo añadimos Y luego Mira, americano will suggest Ok, upselling Siempre ¿Ya vieron ese? Matcha Red Beans Swiss Ok, strawberry No, nothing So, no, thank you Y después le decimos Cancel Order complete Vamos a completar Eh, proceed to checkout Y luego Le dice Your order has been sent to the kitchen Ok, ya se envió Y luego dicen Please select payment Está en UnionPay ApplePay WeChat, Alipay, QQICVC O Face Recognition ¿Qué tal, eh? Bueno, vamos a pagar con el WeChat Y luego, please scan the barcode Ok, entonces me voy a mi WeChat Aquí está Eh, le pongo wallet Le pongo mi código Y me voy a esta parte que dice money Y ya me da el QR code Ya pasó Mobile Has been successfully completed Me dan mi Tickets Aquí está Vean, esas motos son de la LMA Son como Uber Eats Pero aquí hay muchísimas De hecho, estas hay una aplicación Ahí después se los muestro Vean Esta es la LMA La aplicación, de hecho, se llama LMA significa Eh... ¿Tienes hambre? Así se llama la aplicación Estos son los que reportan Bueno, pues ya fuimos por nuestro Coffee Digo, no es el... La mejor calidad Pero... Para mostrarles en el video Tuve que hacerlo por ustedes Pues bueno amigos, ¿todo bien? ¿Ustedes qué? ¿Les parece este tipo de aplicaciones? La verdad Todas las cosas aquí en China A veces la innovación y tal Eh... Pues están bastante interesantes Esta es la calle de... Nanjing, por cierto Pero bueno, pues así está el rollo del... Aquí en China Y nos vemos a la próxima Chao, chao Chau Chau T Continue